¿Qué significan los cinco refuerzos que tiene hasta el momento? Bueno, buen día. Son parte de lo que hemos solicitado para la conformación del plantel, de acuerdo también a los jugadores que se han ido. Entonces, si bien han venido cinco, todavía estamos esperando alguno más y esperemos que en estos días lo tengamos todo para tener el plantel completo, para trabajar con tranquilidad. Bueno, ¿en qué posiciones están esperando estos jugadores? Sobre todo están faltando jugadores mitad de cancha, tanto mitad de cancha por afuera como por adentro, que bueno, los dirigentes están trabajando en eso. Y bueno, tenemos la expectativa de que en estos días puedan estar, porque creo que es muy importante el hecho de que estén todos durante toda esta etapa de preparación que creo que es fundamental para lo que resta del año. Profesor, ¿por qué no se quedaron Rafael Castillo e Iván Corredor? Por temas de lesiones, temas de lesión, es decir, casos diferentes. El caso de Castillo es un jugador que venía ya con una recuperación, pero por ahí nosotros ya lo necesitábamos para estar hoy con el grupo, para poder realizar todos los trabajos y por ahí iba a llevar un tiempito de recuperación y el médico fue lo que nos informó, por eso no se quedó. El caso del otro jugador fue por una lesión que tuvo antes de llegar acá. ¿Y hay algún jugador confirmado, aparte de estos cinco, que vaya a venir al Cúcuta? No, porque si no estarían acá. Profesor, ¿son dos jugadores máximo o puede ser uno solo lo que usted está pidiendo y que le falta para completar ya el plantel? A nosotros nos faltan, nos falta más de un jugador que se está hablando y bueno, esperemos que lleguen rápido, como les dije anteriormente. ¿Cuál es el reto que usted tiene para esta temporada con el Cúcuta? Hay una realidad, que es que el equipo arranca en una zona de descenso con la última posición, pero más allá de eso estamos conformando un equipo, un plantel para poder aspirar a estar en las finales, digamos. Entonces creo que para eso, más que nada, el objetivo tiene que ser partido a partido, tratar de sumar muchos puntos y esa es la meta que nos estamos poniendo entre nosotros. ¿Por qué usted aceptó ese reto tan difícil el semestre pasado, llegar a última hora y disfrutar una final? Lo acepté porque primero analicé lo que era el grupo que había, analicé que por poquitos puntos no se estuvo en esas finales, eso indicaba que el último campeonato había sido bueno y teníamos un tiempo de 20 días para preparar el equipo y entendíamos que podíamos hacer una adecuada preparación para jugar esas dos finales. ¿No satisface que se quedó el goleador Henry Hernández? Nos satisface que se hayan quedado la base del plantel que creo que es muy importante, no solamente por lo que dan futbolísticamente, sino por lo que es el grupo, porque creo que fundamentalmente se basó mucho también en eso, en la unidad del grupo y en eso está también Hernández que no ha tenido la posibilidad de jugar conmigo. En estas pocas horas de vuelo que tiene el equipo, profesor, usted como navegante, ¿cómo vislumbra lo que es esta pretemporada y lo que va a ser el ritomeo? Bueno, sobre todo estos días han sido días de evaluaciones con el plantel principal, nos hemos encontrado también que han venido muchos jugadores que han venido a prueba, o sea que hemos hecho un trabajo paralelo junto con el plantel principal, ya en el día de hoy empezamos a trabajar más específicamente con todo el equipo en lo que respecta a trabajos con pelota y en estos días vamos a ir incrementando los trabajos con el grupo principal, trabajos que no van a variar en cuanto a lo que veníamos haciendo en el tiempo que estuvimos nosotros a cargo del plantel. ¿Lo deja tranquilo? Es decir, ¿puede pilotear este avión con tranquilidad o hay que, digamos, pedir auxilio o emergencia? Nosotros estamos convencidos del trabajo nuestro, los jugadores creo que la propuesta la han asimilado muy bien y se nos brindan por entero al trabajo y eso es importante y en base al trabajo nosotros tenemos mucha confianza y en base también a los jugadores que había y los que están llegando, somos optimistas. ¿Me puede dar un concepto de Rodrigo Soria como jugador de fútbol? Y Rodrigo Soria viene a ocupar la vacante que dejó Molina cuando se fue, es un jugador zurdo de las características parecidas, lógicamente no todos los jugadores son iguales, pero que tiene buena pegada y bueno, más que nada uno lo conoce no solamente la parte deportiva sino que la parte personal y sabemos que puede ser importante para el grupo también desde esa posición. Nosotros estuvo al frente de Cucuta en los dos partidos de la promoción y mostró un estilo de juego, ¿cuál puede ser el sello del Cucuta Deportivo en el 2013 en el primer campeonato? Intentaremos hacer lo mismo que hicimos en esos dos partidos, tratar de ser un equipo agresivo, un equipo agresivo cuando no se tiene la pelota para tratar de recuperarla rápido y después también me interesa tener una buena posición de pelota, para eso tratamos de que los jugadores tengan esa cualidad, la cualidad de poder saber cuidar la pelota, tener buena técnica. De los futbolistas que ha visto, Norte Santanderiano, que son bastantes, que han venido aquí trabajando, ¿qué concepto puede darnos en cuanto al balance de estos tres, cuatro días de trabajo con ellos? Pero no sé a qué jugadores te referís. ¿Me decís los jugadores que han venido a prueba? Sí. ¿O los juveniles? Los juveniles. Bueno, los juveniles lo estamos mirando en cuanto a esos juveniles. Algunos ya los conocíamos porque habían trabajado con nosotros, en el caso de Becerra, en el caso del arquero que está de cuarto arquero, también ha estado con nosotros. Y los otros, Carrero, Lozano, también han trabajado. Y hoy lo estoy viendo un poco más porque por ahí, en el momento que yo vine, si bien estaban con nosotros, por ahí uno le hacía más hincapié en los que iban a jugar esos dos partidos. Y bueno, de a poco lo voy a ir conociendo más y tratando de verle bien las condiciones. Gracias, profesor. Listo.